Buenos días, en este vídeo vamos a hacer validación de datos con Excel. ¿Dónde encontramos la función validación de datos? La encontramos aquí. Aquí está validación de datos. Por ejemplo, podemos seleccionar... Bueno, ahí la encontramos, la de validación de datos. En datos, aquí está archivo, inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos y aquí está validación de datos. Entonces, vamos a empezar con lo del sexo. Aquí está validación de datos, lista y origen. Vamos a ponerle origen, sexo, otro, masculino o femenino. Título, le podemos poner sexo, mensaje de entrada, escribir, si es... Escribir o colocar, si es masculino, femenino u otro. Le ponemos aceptar y a ver qué pasó aquí. Ya, están las tres opciones. Sexo, colocar si es masculino, femenino u otro. Ahora, podemos hacer la de días trabajados. La podemos hacer de dos formas. Validación de datos. Número entero del 0 al 14. Por ejemplo, si es de 14, lo quisiera poner un 56, ya no se puede. Y también podemos cambiarlo de otra forma. La otra forma en la que la podemos cambiar es... Validación de datos. Del 0 al 14 o ponerle... Lista. 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 Le podemos poner del 0 al 14. Ponemos del 0... Días. Número. Podemos... Colocar... Número de... Días. Trabajados. Del 0 al 14. Y ponemos aceptar. Entonces, posteriormente... Lo que vamos a hacer es... Ya hicimos lo de días trabajados. En el nombre también podemos hacer algún formato. Aquí le vamos a poner... Validación de datos. Longitud del texto. Puede ser entre... 0 y... 20 letras. Y ponemos aceptar. ¿Qué pasaría aquí? Si Matías tuviera... Muchas letras. No se podría. Entonces, así es como se valida... El dato del... Del nombre, ¿no? Entonces, aquí tenemos el concentrado. Si le quisiéramos... Poner, por ejemplo... El filtro. También se le puede agregar o filtros. Por ejemplo... Nada más quisiera yo ver masculino. O, por ejemplo... Si yo nada más quisiera ver... Femenino. O seleccionar todo. Aceptar. Pues aquí en sueldo total para multiplicar... Pues podría hacer... 600 por 14. Y posteriormente desglosamos. Así es básicamente como se ocupa... Validación de datos... De manera... General. Muchas gracias por su atención.